hola buenos días buenas tardes buenas noches cualquier que sea la hora a la cual estás viendo esto yo soy sergio salazar la torre y esto es p5.js para ti p5.js es una librería de javascript que nos permite unas funciones para poder realizar arte generativo vale así que sin más dilaciones deciros que esta es la lección 6 de la segunda temporada vamos a ver algo muy muy interesante dentro de p5.js que es la función map así que vamos a ver aquí map me permite el mapeo de un rango dentro de otro vamos a ver qué es eso antes de nada voy a ordenar mi lienzo le voy a decir que el led l es una variable que va a ser igual a 400 que sería el ancho y el alto voy a trabajar con cuadrados que sean de él y él y vale es decir de 400 a 400 según el valor que tiene esa variable vale a continuación voy a poder clasificar esto voy a ponerle un cero vale que para el fondo que sería el negro después le voy a poner un es esto que es el color de la línea que va a ser blanca 255 y a continuación le vamos a decir no field vale bien perfecto vamos a trabajar voy a subir esto un poquito a ver si soy capaz de subirlo vale porque es un poco difícil hacerlo desde desde aquí vale a ver si soy capaz de subirlo un poquito no no soy capaz de subirlo un poquito dios mío vamos a probar con el bien pensé si con el pensé si bien vale pues ya lo tenemos ahí subido yo creo que está bastante bien y vamos a crear una cosa vamos a crear una variable aunque sea por ejemplo led r radiales vale a r van a ser los radiales y le voy a decir que es igual al seno vale de la función x pero donde la función o sea del valor frame con que es lo que acceso fringón me va a devolver el número de ejecuciones que lleva con lo cual va a ser como si fuera un número continuo desde cero hasta en el infinito vale en la función seno va a tener valores que van a variar entre menos 1,1 pero yo quiero cambiar esos valores vale a valores que sean por ejemplo en grados vale que sería directamente los quiero cambiar a ver que no soy capaz de ponerlo para los quiero cambiar a valores que vayan entre cero y ciento bueno en realidad serían trescientos ochenta pero bueno vamos a poner ciento ochenta vale por ejemplo cero y ciento ochenta grados vamos a venirnos aquí y vamos a a decirle que me visualice vale justamente me convierta eso a radianes vale para ello lo que vamos a hacer es utilizar una función no vamos a crearnos una función que sea convertir y le vamos a decir precisamente que me convierta los radianes lo vamos a poner en grados en una función que se llame grados led grados igual a esa función que todavía no hemos creado que es la de convertir es decir yo le voy a pasar el valor que tienen los radianes vale que están en radianes y me lo va a convertir a grados vale vamos allá vamos a decirle que function de convertir donde le vamos a pasar donde tiene que pasar es recibir los radianes yo le voy a llamar r también vale y de esa cola en las visitas que digan un francés es vale vamos a subir esto un poquito ahí está bien una vez que ya tengo esto está claro que yo lo que voy a hacer es convertirlo pero por medio del map es decir le voy a decir que él me retorne return que retorne como valor de resultado de la función map a partir del valor r pues el rango de entrada va a ir entre menos 1,1 y le voy a decir que me lo convierta a un valor que vaya de este menos 180 180 porque aquí estaba mal el menos uno corresponde al menos 180 en total son menos 180 al 180 para que en realidad sería y todo eso lo que son 180 180 100 360 al 180 la función sino para el que no lo conozca y tal va por encima y por debajo de lo que es la x siendo justamente su amplitud es como una onda que va primero hacia arriba luego basta por debajo y se queda tal cual y yo creo que con eso sería suficiente para trabajar en radianes lo que voy a hacer aquí es decirle que con sol le voy a decir con sol punto log que eso lo que no hacer es mostrarme en la consola que veis ahí abajo los valores de r vale coma y de los grados vamos a ejecutarlo vamos a ver aquí a ejecutar y veis que directamente me lo está haciendo bien está convirtiendo esos valores vale de grados a de radianes a grados vale con lo cual es una cosa bastante interesante vamos a hacer otra prueba vale vamos a quitar esto vamos a paralizarlo a pararlo y vamos a hacer vamos a ver qué es lo que ha hecho qué es lo que hace esa función más vale vamos a tapar justamente esto vale bueno eso no hay que taparlo lo que hay que tapar es justamente esto de aquí vale porque quiero que veáis una cosa si yo desde aquí le dijera que quiero convertir para que lo entendáis la función más bueno voy a ponerle un con solo con solo punto log para que me lo muestre debajo le voy a decir clic para que borre y le voy a decir que por ejemplo tiene que devolverme un mapa vale del valor por ejemplo imagínate 50 de un rango que va desde 1 como a 100 un rango de entrada de 1 a 100 que puede ir desde 1 hasta 100 y que me lo devuelva a un rango que vaya desde 1 hasta 10 lógicamente le estoy pasando la mitad con lo cual me debería de mandar la mitad de este otro rango el 50 la mitad que hay entre él vamos a poner el 0 y el 100 casi mejor y esto sería el 0 y el 100 vale y el 10 con lo cual me tiene que dar el justamente un poquito más de porque son 99 en realidad 0 99 para ser exacto y esto sería de 0 a 9 vale bien porque son 10 valores me debería de dar el 5 o el 44 y pico vale vamos a darle aquí y veis que nos da el 4 con algo efectivamente si nosotros lo hubiéramos puesto por ejemplo que fuera de 0 a 10 y esto bueno aquí me va a dar 45 de 0 a 100 y de 0 a 10 ahora sí que me daría lo que es el 5 vale lógicamente si yo pongo un 25 que sería la mitad me debería de devolver 4 o 2,5 la mitad si yo le pongo ahora aquí un yo creo que era un 12,5 me va a devolver 2,5 lo proporcional a ese valor que es 1,5 como podéis ver esto es muy útil no es sumamente útil esta función por yo a partir de unos valores que 2 si le pongo un 200 vale me debería de devolver 20 vale esto es muy interesante vale porque yo puedo mapear los resultados que me vienen por aquí sin necesidad de realizar ninguna otra operación me explico vamos a quedarnos con este trabajo 6 y voy a duplicar si se aplique lo voy a duplicar para que veáis una cosa muy interesante vale voy a borrar esta parte de aquí está duplicado no voy a poner aquí que esto es el 2 y vamos a hacer un ejercicio un ejercicio además bastante bastante curioso vale para ello voy a borrar todo lo que tengo yo por aquí vale y vamos a empezar ya comento lo que hemos hecho hemos creado a ver si puedo bajar esto si hemos creado aquí lo que es una variable l le voy a poner de 500 de 500 ahora lo que voy a hacer es directamente este esta función de setup crea un canvas de 500 y 500 que es un lienzo de 500 y 500 iba a dibujar directamente justamente establece 0 para el fondo que sería un fondo negro aquí una línea blanca y aquí me dice un no fil es decir que no rellene vale este no fil está mal habría que ponerlo de esta manera para que me funcionara bien bien vamos a ver vamos a ver si yo pongo un cirque vale estamos en dos dimensiones y le digo en la posición el partido de 2 que es la mitad coma el partido de 2 vale y le digo que quiero un círculo que sea de 10 vale está claro que me va a poner vamos a poner un círculo de 200 porque ya se puede saber que me pone el círculo de 200 vale pero claro muchas veces yo no quiero justamente eso yo quiero simular o sea que es el círculo de 200 vamos a poner de 400 vale de 400 estoy viendo que 200 sería la mitad es decir que tiene que tener la mitad de diámetro que el ancho que tengo en general vale bien imaginaros por una cuestión que yo realmente no quiero eso sino que quiero que unas veces va a ser veis que tiene justamente yo divido eso en cuatro partes vale ese esa línea horizontal en cuatro partes la línea donde estaría la parte más ancha de lo que es él el diámetro del círculo no lo divido en cuatro esa línea de lado a lado divido en cuatro partes y tiene que tener dos partes es decir tener dos partes más de 400 200 son para el diámetro y otras 200 un 100 a la izquierda 100 a la derecha son para el resto de los elementos vale bien pero claro lógicamente tener en cuenta que si yo aquí por ejemplo pongo 600 no me va a funcionar eso ya que tendría una proporción más pequeñita y si yo le pongo por ejemplo 100 no va a funcionar porque le estoy dando un valor muy superior vale entonces claro lógicamente eso no puede llegar a ser vamos a ver una cosa 200 si yo no quiero hacer yo podría modificar todo esto pero yo quiero darle que el diámetro sea guarda esa proporción vale y no quiero forzarme la cabeza o sea cuando el diámetro valga esto pues entonces directamente tú coges dos de ellas vale y vayamos para allá vamos a utilizar una función led de para el diámetro que sea igual al mapa y al mapeo y el valor de entrada va a ser la el vale la l tiene que valer desde cero coma no tiene que valer desde cero a él vale puede valer desde cero a él de acuerdo 400 ese valor tiene que valer de cero a él y vale muy bien y ahora yo quiero decirle que me devuelva el valor correspondiente que vaya desde cero a y yo quiero la mitad así que le diría el partido de 2 y aquí le pongo el diámetro a ver si funciona eso vale diámetro pero que funciona bien de hecho yo cuando aquí le ponga 100 que es un valor mucho más pequeño veis que me funciona también si yo le pusiera 200 también me guarda esa proporción si yo le pongo imagínate 300 me guarda esa proporción y si yo aquí le pusiera por ejemplo 600 también me tendría que guardar esa proporción porque esto viene por aquí viene por aquí es decir esto me sirve para meter un rango dentro de otro vale imaginaros ahora que yo quiero una proporción aurea quiero saber un valor aureo vale para eso tenemos el algoritmo de sus ima pero yo no sé exactamente qué valor podría ser ese vale yo no tengo ni idea yo quiero una proporción aurea vamos a imaginarnos vamos a esto sería uno de los ejemplos así que lo vamos a e lo vamos a parchear porque este este es el caso número uno vale lo vamos a dejar así y claro para quedaría mucho mejor si yo le pusiera me da lo mismo vale que lo mismo me da vale quitándole esto que lo mismo me da es decir es una forma de recordar lo que es la barra asterisco y asterisco barra el multi comentario o comentario multilínea no porque aquí yo voy a poder minimizar eso y podría poder trabajar mucho mejor vale ponemos al segundo caso yo quiero hacer un círculo pero quiero que el círculo tenga por ejemplo hemos dicho cuánto era que tuviera si en la mitad y la mitad pues en el medios es decir la mitad horizontal coma l medios la mitad vertical es decir intercente vamos a quitar esto ponemos 400 para poderlo ver mejor y ahora el diámetro el diámetro yo quiero un diámetro aureo vale pero yo no sé cuánto sería ese diámetro aureo vale yo quiero tres partes de las partes que yo quiera o sea que yo tenga así que lo que hago es directamente quiero convertir cualquier valor en una proporción aurea vale pues vamos para allá vamos a ponerle aquí que quiero vamos a crear una función que sea function número aureo vale de un número normal que le voy a pasar vale y de sacó la que diría a los jueces es que son las llavecitas vale vamos a venir aquí y vamos a ver qué te vamos a tener que retornar al red club y que se me va el fe el retorno quiero retornar y vamos a ver qué valor retornamos para empezar un mapa un mapa del valor de n vale pero con una proporción determinada es decir n va a tener que ese es un número un diámetro que tiene que tener una posición vale que el rango de entrada tendría que ser desde cero coma hasta l bueno le vamos a poner otra cosa el rango de entrada sería desde este vamos a ponerle de cinco coma ocho de cinco a ocho vale que es una proporción aúrea no y a ver si funciona y en este de aquí tendríamos que devolverle un valor que fuera desde cero hasta vamos a decirle vamos a decirle hasta l vale a ver que me devolvería si yo aquí le digo que sea un un número vamos a ponerle aquí uno creo que es lo más correcto y aquí le vamos a poner que quiero la función enia del valor por ejemplo si quiero que sea 55 que sería un número aureo me lo pone ahí pero si yo quiero y eso es una proporción aurea si yo quisiera el anterior sería un tres y me lo pone justamente ahí y si yo quiero por ejemplo 23 que es otro número aureo ya se me va a denarte si le digo el 2 vale automáticamente sería eso de esa manera yo puedo crear 2 3 5 8 que sería todo todo el circulito y veis que me funciona perfectamente me está convirtiendo unos valores que yo tenía antes en otros valores parecidos esto esto parece parece un poco complicado pero no no lo es vale no les vamos a eliminar esto después de tanto hacer y vamos a poner otro ejemplo un ejemplo muy significativo imaginaros que yo quiero hacer un círculo yo le pongo a decir que le digo desde la mitad desde l medios vale mitad horizontal a l medios mitad vertical porque me pide la x y la y y aquí le voy a decir que quiero un diámetro el diámetro todavía no lo tengo definido así que voy a crear una función que sea diámetro led de de diámetro igual vamos a poner 200 vale ahí lo tenemos pero claro yo no quiero solamente mantenerlo ahí sino que yo quiero que vaya variando vale que vaya haciendo un encogiéndose y estirándose vale así que lo que voy a hacer es utilizar la función map voy a crear un modulador vale que para que utilice eso así que voy a decir mt es igual y voy a utilizar para ello la función seno sin la función seno va a ir entre 0 y 1 vale así que vamos a poner de frame count la función seno de frame count a ver la función seno me va a devolver según unos valores que me va a devolver frame count que es el número de ejecuciones que llevamos que es un número que va desde 1 hasta infinito vale pues sucesivamente es decir para tener una lista de números 1 2 3 4 5 así hasta donde yo vaya poniendo y al ponerle en el seno es una función que me va a devolver una onda como las ondas del agua vale y es una función sino ideal es decir y luego va a ir entre menos 1 y 1 vale pero qué pasa que esto va a funcionar porque yo si multiplico esto por md que es el modulador del diámetro me funciona pero fíjate cómo me lo hace y por qué me hace esa tontería esa tontería no veo o sea si va para abajo y va para arriba pero va muy deprisa y eso es lo que realmente estamos viendo que va deprisa vale yo no quiero eso yo no quiero eso así que qué tengo que hacer lo que tengo que hacer es convertir porque yo estoy convirtiendo eso estoy trabajando por omisión en radianes que son pues 360 90 180 45 etcétera esos son los radianes es decir las cuatro partes coger la circunferencia divides en cuatro y por eso va tan rápido yo necesitaría simplemente haber puesto aquí ángel lo que hacíamos siempre en el mod y decirle que quiero digris es decir que trabaja en grados y ahí sí que me lo hace estáis viendo que me lo hace al trabajar en grados vale pero imaginarme por cualquier razón yo necesito trabajar en radianes y quiero seguir trabajando en radianes pero claro no puedo utilizar ángel mod qué tengo que hacer pues lo que tengo que hacer es que voy a utilizar esta función la de convertir y el valor que tengo yo aquí vale este valor de aquí que ha calculado le voy a decir la función se lo envío a la función convertir voy a poner esto aquí y voy a cerrar esto aquí debería de funcionar no sé si funcionará pero debería de funcionar vale no funciona bien estupendo muy bien algo hemos hecho mal no bien eso no puedo multiplicar lo que tengo que hacer convertir el diámetro multiplicado por esto vale y ahora simplemente le digo que ponga md sigue siendo súper rápido vale no me gusta no me gusta vamos a ver por qué no me gusta vamos a analizar todo esto vamos a control zeta porque estamos aprendiendo cosillas vale bien vamos a ver yo recibo ahí un valor un valor que va desde menos uno a uno vale acto seguido lo que tengo que decirle es que esto lo multiplique por los grados vale este valor sería en cuanto a los grados claro si yo pongo fin con y esto me va a devolver a radian es entonces yo no sé si es convertir aquí convertir hemos visto que lo va aquí vamos a intentar el fin con kilo con no yo creo que sería eso me va a devolver un valor que si él sería en radian es vamos a ver aquí si podemos hacerlo frame le voy a decir le voy a decir que el diámetro es igual al diámetro por o le podría haber puesto por md a ver convertir y le digo el modulador del diámetro no sabe un error a ver que nos está diciendo alguna tontería que he hecho para que no encuentra no entiende el por claro hay que ponerle que primero multiplique y luego asigne vale una pequeña tontería vale tampoco me vale muy bien perfecto ahora estáis viendo que me lo pone de esa manera pero lo que estoy obteniendo es un valor de ahí vamos a intentar hacerle con el frame con no tampoco me va a valer vamos a poner aquí con el convertir convertir todo eso que son radianes en grados si parece que sí pero hay algo que se me pasa no vamos a ver si qué pasaría si yo aquí porque esto es demasiado grande si yo aquí le cogiera le pusiera por ejemplo de 1 de menos 1 a 1 lo hace mal si le pongo de 90 de menos 90 a 90 lo va haciendo pero muy deprisa vamos a ponerle de menos de este 1 a 360 bueno 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 va bastante bastante rápido le vamos a decir que queremos desde 1 hasta 2 pi 2 por pi bueno hace algo parecido pero no del todo bueno nuestro nuestro si lo va haciendo pero va con intercalados vale entonces hay que analizar esto yo necesitaría aquí unos valores esto es lo que me va a devolver es un valor entre 0 y 1 pero lo que tengo que moverle aquí es no esto si no debería de haberle puesto de por el convertir de ese valor veis que más o menos y tal parece que lo hace pero lo hace por por radianes no lo va moviendo por radianes vamos a dejarlo tal como estaba antes y lo vamos a mover si el valor que me está dando es de menos 1 a 1 no sería vale ya lo tengo esto sería desde menos pi coma a pi vale coma y tengo que devolverle desde 1 a menos vale bien esto sería desde menos 180 a 8 a 180 a ver ahora parece que sí que lo hace no bien perfecto muy bien si lo está haciendo pero pega con picones no vamos menos estamos acercando si esto lo pusiera desde el valor más bajo que puedo llegar a tener sería para menos pi serían 90 grados que sería aquí creo y sería 90 grados a ver para para arriba el punto más alto a ese sería 0 90 180 vale vale pues para pi serían 180 vale y para 2pi vale pues vamos a poner aquí menos pipi menos pipi no vale pues no pasa nada vamos a dejarlo como estaba yo quiero convertir algo que vaya desde cero a 2 multiplicado por pi que sería 360 a un rango que vaya desde cero a 360 ya lo va haciendo un poco mejor pero va muy rápido va con rompicones lo veis pero bueno por lo menos me voy acercando vale para qué sirve esto esto sirve para convertir unos valores que tú necesitas que estén metidos en otros valores por ejemplo si teniendo en cuenta que nosotros ya hemos hecho esto vale lo que podemos hacer es le voy a activar el ángel mod veis que se me va ahí no está ya porque le estoy dando el convertir vale al estar en 180 esto ya sería ahora ya funcionaría vale es por el modo por el modo de los ángulos vale el ángulo que me va a devolver tiene que ser igual justamente a eso qué tal si yo ahora probara otra cosa si yo le dijera que mapa de este valor que tengo aquí de este valor que tengo aquí el seno de frame count que fuera desde menos 1,1 y tendría que devolverme un valor que fuera desde menos 180 a 180 lógicamente eso no me valdría no porque estoy trabajando con radianes vale con grados vamos a venirnos aquí veis que lo hace muy rápido esto habría que multiplicarlo por un valor más pequeño multiplicar por pero vamos a ponerle 0,05 vale para que fuera más pequeñito me parece a mí que vamos a tener que poner 0,05 0,005 ahora sí veis 0,005 ahora sí porque es un valor demasiado pequeño vale entonces le he dicho que va desde menos 1 0,005 ahora sí veis que me lo va haciendo vale obviamente veis que lo va agrandando lo está haciendo más lentamente pero me lo está poniendo bien me lo está poniendo justamente en esos en esos valores que tengo justamente ahí y esto crecerá y crecerá y crecerá hasta que llegue un momento en el cual se vaya encogiendo vale vamos a ver si le quito uno de estos vale vemos que se va ampliando y ahora si esperamos un poquito tendría que volver a ser él tendría que recuperar pero vemos que no que va justamente desde ahí hasta ahí vamos a decirle que esos valores van a ser diferentes vamos a decirle por ejemplo imaginaros estos valores decido que sean desde desde 0 a 1 tengo que convertirlo en valores que vayan desde 1 a 100 desde 0 a 360 solamente me hace la parte la parte grande no bien muy bien pero no estaba funcionando habría que modificarlo, pero ya estáis viendo que hemos convertido una serie de valores de radianes a grados, ¿vale? Aunque la verdadera forma sería poner aquí que va a recibir valores desde menos uno, desde menos uno a uno, ¿vale? Y lo convertirlo en valores que vayan desde menos 180 a 180. Con un poco de suerte, nada. Pues entonces, obviamente, aquí podría haberle puesto otro map, decirle que fueran valores, que fueran desde, le voy a decir aquí, un mod, un let, por ejemplo, valor, por ejemplo, v de valor, que es igual al valor máximo. El valor máximo tendría que ser igual a un map, de tal manera que a partir de un valor que yo le dé, imagínate que me devuelva, ¿qué valor le podemos decir? 180, valor L, ¿vale? Que va a estar comprendido en un valor que sea de 0 a L, y me tiene que devolver, no, espera, tiene que estar comprendido de este 0,180 o 360, que me lo convierta en algo que vaya de este 0 a L, ¿vale? Y aquí simplemente decirle que esto tendría que ir desde menos v hasta v. Haciendo esto, imagino que lo que hará será directamente, no, tampoco se nos va, pero bueno, es algo entretenido que nos puede llegar a servir. Vale, vamos a, hemos visto más o menos cómo podemos convertir eso, vamos a hacer otro ejemplo más, ¿vale? Vamos a venirnos aquí, vamos a hacer un ejemplo muy, muy significativo, ¿vale? Imaginaros que quiero convertir algo en segundos, ¿vale? Voy a quitar esto de aquí también, ¿vale? Porque es un ejemplo más, esto de aquí también lo voy a suprimir, ¿vale? Porque no lo voy a necesitar. Imaginaros que yo quiero convertir unos segundos, voy a poner aquí LED segundos, es igual al MAP, vamos a poner que son, los segundos son 300, 3600. Vale, 660 serían con un minuto y le vamos a poner uno, sería una hora, un minuto y un segundo, ¿vale? Y vamos a ver cuántas horas es eso, ¿vale? Vamos a decirle LED hora es igual a, y ponemos un MAP, el MAP sería, bueno, vamos a poner primero los minutos, ¿vale? LED M es igual al MAP de los segundos. Está claro que los rangos en el que se mueven los segundos son de 1 a 60, ¿vale? Pero me tiene que devolver, bueno, en realidad 1 a 60 no, sería antes de, desde 0 a, vamos a poner 3.600, o 1 al 3.000, bueno, sería al 60, desde el 1 al 60, ¿vale? Y lo tiene que convertir en un rango que vaya desde 1 a 60, ¿vale? 60. Bien, aquí hay que mirar una cosa, yo desde 1 a 3.600, 3.600, es lo que equivale desde 1 a 60, ¿vale? Vamos a ver qué tal lo hace esto, con, creo que no va a funcionar, pero bueno, console.log y le digo que me digan los segundos y que me digan los minutos, ¿vale? Y me dice 61, ¿vale? ¿Por qué 61? Porque en realidad y todo eso son 61 minutos. Si yo le pongo el 0 aquí y le pongo el 0 aquí, ¿vale? Automáticamente me pone el 61,01 o lo que fuera, ¿vale? Es decir, el rango, esto sería desde 0 a 60, lo está haciendo bien, sería en realidad desde 1 a 59 o 0 a 59, 0 a 59 porque en realidad va desde 0 a 59 y esto en realidad son desde 0 hasta 599, ya que el de 60 no me vale y me dice que son 60 justos, pero que tiene un poquito más, ves que ese poquito más es el segundo que tiene de más, ¿vale? Ya tengo los minutos, ¿vale? Ahora vamos a ver los segundos. Let horas y le digo que tiene que ser igual a lo que es el mapeo donde voy a mirar los minutos y los minutos y los minutos, le digo que por ejemplo de 1, bueno, de 0, van a ir los minutos desde 0 hasta 59, creo que es y me va a devolver un valor que vaya desde 0, desde 0 a, no, 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 desde 0 hasta 0,9 0,9, ahora explicaré por qué, porque eso es un minuto, ¿vale? Desde 0 hasta 1 podría ser, ¿vale? Que me lo devuelva en valores que vayan desde 0 a 60 o al revés, ¿vale? Desde 0 a 59 en realidad serían lo que me tiene que devolver desde 0 a 1, el valor me lo devuelve de 0 a 59 5, 9. ¿Por qué hago eso? Porque el rango de entrada va a ser los minutos y yo le estoy diciendo que el rango de entrada creo que sería, vamos a poner aquí, horas coma las horas y creo que lo he hecho mal, lo he puesto al revés, sí, efectivamente, lo he puesto al revés de 0 a 59, ¿vale? Porque va antes de 0 minutos a 59, tiene que ser igual a 0, de 0 a 1 y vais a ver que me pone una hora, una hora, 60 minutos y los segundos me quedaría, ¿vale? Ahora vamos a ver qué es lo que nos pasa ahí. Bien, vamos a ver. Los minutos como los, veo que son una hora y un minuto, una hora y un poquito y un minuto y un poquito, está bien. Vamos a ver, supongamos que yo quiero, sabemos que 3.600 son 0 horas y sería un minuto, ¿veis? 59 59, vale, 3.600 es precisamente eso, ¿vale? Vamos a ajustar esto, vamos a ponerle que no quiero esto, sino 3.600, 3.600 a 60. Ahora sí me da justo, ¿vale? Y ahora en este de aquí tendría que haberlo cambiado también 60 a 0, 1, ahí está, un segundo, ¿vale? Pero no sería de 0 a 9, sino sería de 1 a 9. Y aquí me dice de 0, bueno, sí, va igual, son 3.600, me va a dar un minuto de más. Vale, vamos a ver el doble, que serían, creo que son 600, 6.000, serían 7.200, creo, 7.200, a ver cuánto sería. 120 minutos, que son 2 horas y un poquito, ¿vale? Perfecto. Vamos a ver cuánto sería, por ejemplo, 24 horas, ¿vale? Por 60, que son 24 horas, que es un día, me diría 24 horas, ¿vale? Pero claro, tengo que poner por 60, porque estoy viendo los segundos. Vale, no, me dice que son 24 horas, exacto, perfecto, más o menos, ¿vale? Vamos a ver cuánto sería, si esos son un día 360, por 360, que me tiene que decir que son 8.786 horas, que es la tercera columna, más o menos, ¿vale? Habría que afinar, ¿vale? Habría que afinar, yo creo que podríamos afinar, si aquí le digo que es desde 1 hasta 1. Y podríamos afinar, ¿vale? Yo creo que está bastante, bastante bien. Como habéis podido observar, estamos convirtiendo un rango que va desde 1 a 360, y lo cual tendría que ser desde 1 a 60, bueno, en realidad son 3.600 de 1 a 60 minutos, ¿vale? Sí, sí, está bien, que es 1 hora. Y aquí digo de 1 a 60 minutos, que es igual de 0 a 1 hora, ¿vale? Muy bien, ¿qué pasaría si ahora, en vez de hacer eso, yo trabajo con segundos en las horas? Y aquí, en vez de ponerle esto, le voy a poner 3.600, porque yo sé que 3.600 segundos es 1 hora, y me dice que son 61, ¿vale? Vamos a ver qué pasa ahí. Lógicamente, de 1 a 3.600 minutos va de 1 a 1 hora, y me dice efectivamente que son 60 minutos y 1 hora. Y funciona perfectamente, ¿vale? Vamos a ver, si eso funciona, le vamos a poner 3.600, y me tiene que decir que es 0 horas, ¿vale? Y 60 minutos, ¿vale? Es decir, 60 minutos y 1 hora, ¿vale? Bien, y yo si le digo 665, debería de decirme 1 hora, 61 minutos, y 1 hora, 1 hora y 61 minutos, más o menos, ¿vale? Más o menos, más o menos. Vamos a ponerle el doble, que serían 7.200, ¿no? No, 7.600, 7.200, perdón. Que son 2 horas, y son, si eso lo redondeas, te da más o menos 120 minutos. Vamos a modificar esto, ¿vale? Para que me funcione bien. En vez de ir ese rango, le voy a decir que vaya de 599, que es 1 menos, y colocarle aquí 0, de este rango de aquí, que va a ser de 1 a 60, ¿vale? Sigue sin hacerlo, 0, que va desde 0 a 59. Lo que estoy haciendo es afinarlo un poquito, y veo que no, que pierdo calidad. Si le pongo 1 aquí, y 1 aquí, me va a decir, también pierde calidad. Si le pongo 3.600, y 60. 100, uy, casi, casi, casi. Pues esto tiene que ser desde 0 y 0. Ahí lo tenemos, 120. Y 2 horas. Pues tengo que hacer exactamente lo mismo aquí. De 0 a 3.600, es lo mismo que de 0 a 1. Y ya lo tenemos ubicado. Vamos a ver si funciona, ¿vale? Vamos a venirnos aquí, y le vamos a decir que queremos 3.600. 3.600 es una hora. ¿Vale? Si le sumo 60 minutos, sería un minuto. Y si le sumo un segundo, sería un segundo. Con lo cual, efectivamente, me dice que es 61, 61 minutos, como podéis ver. Y me dice que es una hora y 61 minutos, o sea que está bien. Bien. Muy bien, sí, señor. Ahí lo tenemos. Para eso sirve, para eso sirve. Sirve como conversor. Recibe valores de en segundos, que los segundos van a ir desde 0 a 360. Y lo convierte en un rango que vaya desde 0 a 60. Esto se suele utilizar, se puede utilizar también para calcular determinados cálculos, ¿no? Que sean complejos, pero meter un rango dentro de otro y que me dé la parte proporcional. Vamos a hacer otro ejemplo, ¿vale? Vamos a poner aquí, que queremos, por ejemplo, imagínate, bueno, esto ya lo podemos eliminar, ¿no? Porque tampoco lo queríamos, ¿no? Bien, vamos a ver, vamos a suponer que tenemos un número, ¿vale? Un número. Un número que va a ser igual, imaginaros, a 500, ¿vale? Bien, ese número tiene que ir, voy a decirle a un console, para que me lo ponga abajo, punto log, ¿vale? Y lo que voy a hacer es simplemente, y todo eso, decirle que me devuelva, quiero ver ese número, ¿vale? Que va a ir desde 1 a 1.000, ¿vale? Y que me lo devuelva a un rango que vaya desde 0 a 10. Así que le digo, map, que me devuelva el mapeo de n, que va de 0, n, ¿cuáles son los valores que va? Pues va a ir desde 1, va a ir n, va a ir desde 1 a 1.000, ¿vale? Y me lo devuelves, me lo encajas, ese valor, ¿cuál sería su valor si en vez de 1 a 1.000 fuera de 1 a 10? Que sería devolverme 5. Y efectivamente me devuelve 5, pero con un poquito más, ¿no? Vamos a ver qué pasaría si le pongo aquí un 0 y aquí le pongo un 0. 5, así que iría de 0 a 1.000. Vamos a ver qué pasaría con 250. 2, 50. Que sería una cuarta parte, 2,5, la mitad. Si yo le pusiera, por ejemplo, 200, debería de devolverme 2, ¿vale? Porque sería una, si yo le pongo 300, ¿vale? Una tercera parte devolvería 3. Para eso se utiliza, para meter valores de un rango a ver cuál es su proporcional en otro. Está claro que si va de 0 a 100, 500 o 499 sería el valor más pequeño, pero vemos que no. Aquí sería 500. 500 es la mitad de 1.000, con lo cual, ahí lo tenemos. ¿Vale? Yo creo que es algo muy interesante utilizar la función map para ya meter rangos dentro de otros rangos, ¿vale? Así que, dicho esto, nos vamos a despedir. Un fuerte abrazo y espero que os haya gustado más en el próximo vídeo. Nos vemos.